que dice el enigma del coche de Puigdemont dice rueda de repuesto o silla de ruedas amigos, el coche vamos a decirlo tenemos el video, vamos a verlo pues tenemos la imagen vamos a poner la imagen ahí la tenemos es una rueda de repuesto o una silla de ruedas esa es la pregunta a lo mejor Puigdemont llegó vestido de un abuelete y le llevaban en silla de ruedas y iba camuflado a lo mejor tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Vito Quiles buenas noches Don Vito ¿cómo está usted? muy buenas noches Don Jesús Ángel un placer como siempre saludarle usted sabe el enigma del coche de Puigdemont era una rueda o una silla de ruedas hombre, sea lo que sea tanto una rueda de repuesto como una silla de ruedas lo cierto es que lo que evidencia que ese objeto estuviera en la parte delantera es que la parte trasera es decir, en el maletero pues no había nada o no estaba ese objeto cuando uno vacía el maletero cuando uno no deposita en el maletero una silla de ruedas o una rueda de repuesto pues quiere decir que en el maletero hay algo de mayor peso o que el maletero estaba vacío y yo creo que no porque además si tú tienes una silla de ruedas lo que hacen normalmente es meterlo en el maletero si es una persona normal ¿quién ha visto una silla de ruedas en la parte delantera de un coche? si ese coche no está al 100% ocupado como hemos visto en las imágenes ¿no? y sobre todo pues es una silla es una rueda de repuesto pues también es un escándalo que evidencia que han vaciado el maletero para que entre Puidemont además si le salió bien a la primera ¿por qué no le va a salir bien a la segunda? es lo que yo pienso yo creo que era una silla o sea que era perdón una rueda de repuesto una rueda que había en el coche y que la quitaron del maletero para que estuviera más cómodo Puidemont pero en el caso de ser una silla de ruedas pues tampoco pasaría nada ¿no? y sería la misma teoría que es que han vaciado el maletero para que entre Puidemont y por eso la silla está adelante le voy a hacer una pregunta que seguramente que no a usted le detuvió la policía le llevó al cuartelillo por gritar contra Pedro Sánchez a Puidemont por dar un golpe de estado y estar acusado por malversación entra y sale y marca la pauta de la política española ¿cómo se le queda a usted el cuerpo? bueno pues la verdad es que lo venía pensando hoy ¿no? lo he pensado en bastantes ocasiones yo es que alucino porque además ya no solo por gritar es que yo ni llegué a gritar me planteé en Ferraz con un megáfono y antes de usarlo ya me estaban esposando y es algo que no entiendo ¿no? porque aquí tenemos un señor que se ha dado un paseo por todo el centro de Barcelona se ha ido tranquilamente hasta el lugar del mitin ha dado un mitin televisado en la televisión pública y luego se ha marchado y nos han vendido los medios de comunicación que había hecho un truco de magia cuando realmente es que ha habido una desidia y una pasividad o una inacción por parte del gobierno absolutamente asquerosa ¿no? y se han negado a detener a Puidemont y la verdad es que como decía usted pues indigna más darse o hacerse una idea de que cuando yo por ejemplo partí en las convocatorias de Ferraz se me detuvo también sufrí una orden de detención simplemente por el hecho de que no me localizaban y la jueza emitió una orden de detención por error contra mí y vinieron a por mí porque no daban con mi paradero algo totalmente surrealista pero bueno y aquí en España parece ser que son muy fáciles las órdenes de detención a cualquiera se le detiene por ir a manifestarse en Ferraz se te detiene cuando no es pagar los impuestos que tienes que pagar haciendas se te detiene cuando vas caminando en la época del COVID con la mascarilla un tanto por debajo de la nariz detenido también se te detiene cada vez que participas en un desorden público a lo mejor en una manifestación como las que se organizaron contra Pedro Sánchez aunque no hubieran incidentes pero simplemente por el hecho de estar ahí y quejarte de no poder ejercer tus derechos civiles se te detiene es decir aquí ya en España se te puede detener por absolutamente todo entra un ladrón a tu casa intentas defenderte y se te detiene también acaban de detener a una archaina por utilizar un arma fuera de servicio porque un ladrón entró a su casa sucedió ayer y también el señor de Ciudad Real que no pudo defenderse se le detuvo por el hecho de ir a por el ladrón entonces aquí todo el mundo en España es detenido y se les aplica la más estricta legalidad contra los ciudadanos corrientes pero ahora vemos aquí un señor que ha cometido un golpe de estado delitos de sedición de rebelión y que además ha malversado dinero público es decir ha estafado y ha robado a los catalanes y puede pasear tranquilamente y con toda impunidad yo creo que es algo inaceptable para cualquier cerebro para cualquier cabeza es decir no podemos asumir que contra los españoles más corrientes ni a cabo contra los trabajadores humildes se nos aplique todo el peso de la ley y contra un señor por favor a justicia que ha cometido los peores delitos contra la integridad de la nación no se le haga absolutamente nada y luego también comentar lo que lo que veíamos hoy esas imágenes en las carreteras de conductores pagando las consecuencias de la desidia de nación de Marlaska y de Pedro Sánchez es decir han tenido a Pudemón 20 minutos dando un mitin incluso media hora desde que accedía por la carretera cercana al arco del triunfo en Cataluña en Barcelona y no le han detenido y luego a la hora se han puesto a hacer el paripé con los coches a revisar los maleteros a acumular tráfico a cortar carreteras cuando tenían a Pudemón ahí delante a escasos metros le tenían que haber detenido y le tenían que haber llevado el calabozo como hacen con cualquier español que infringe la ley ya para terminar a usted por ejemplo se han hecho campañas brutales desde los medios de la ultraizquierda por ejemplo cuando estuvo en la declaración de Begoña Gómez casi le ponían como un peligroso terrorista esos mismos medios hoy guardan silencio ¿qué mensaje les daría? bueno yo creo que al final ha quedado claro ¿no? a qué se dedican esos periodistas y a qué se dedican esos medios de comunicación que son simplemente a naturalizar y a lavarle la cara los pactos de Pedro Sánchez con infames golpistas delincuentes con traidoras de la noción y con sediciosos y yo creo sinceramente que los medios de comunicación ya no actúan como informadores de la sociedad sino más bien incluso como protectores de los delincuentes y hemos llegado incluso a ver a periodistas de la razón de otros muchos medios de comunicación acompañando a la comitiva de Puidemont salían en la foto justo detrás de Puidemont sabían en cada momento dónde estaba incluso le perseguían le acompañaban incluso me atrevería a decir que hasta alguno de ellos le escoltaba iba ahí muy cerca de Puidemont y ninguno ha pensado o ha tenido la idea de llamar a la policía y de comunicar a los mosos de escuadra que hay un delincuente con una orden de detención inactivo que debe ser arrestado en el momento a qué están jugando esos periodistas a qué se dedican porque a mí cuando yo por ejemplo dijeron que había una orden de detención contra mí que era falso y luego rectificaron vinieron un montón de periodistas y de fotógrafos a hacerme una foto y a intentar perseguirme me persiguieron hasta el taxi del Congreso de los Diputados cuando me largué de ahí y Pablo Iglesias hizo eco y muchas televisiones y la sexta y sin embargo cuando vemos a Puidemont que es prácticamente el delincuente más buscado de toda España aparecer por las calles de Barcelona paseando nadie va a hacerle una foto ni a decirle oye señor Puidemont que le está buscando la policía que tiene que irse al calabozo que tiene que irse con los agentes es una absoluta vergüenza y yo a sus periodistas lo único que les digo es que realmente les queda poco tiempo y que aprovechen de las subvenciones y de la paguita gubernamental porque de luego que más pronto que tarde cuando tengamos la oportunidad esta gente no va a ser premiada sino todo lo contrario pues Domito Aquiles buenas noches y cuídese usted mucho muy buenas noches hasta luego beso mucho